Rescatada una joven herida muy cerca de la cumbre del Peñón de Ifach. Una joven de 24 años de Madrid ha sido rescatada por el grupo de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante después de lesionarse en una rodilla en las proximidades de la cumbre del Peñón de Ifach en Calpe. Esta unidad la ha transportado hasta el Parque Central del Consorcio en San Vicente del Raspech y desde allí ha sido dirigida al Hospital General de Alicante. ¡Gracias!